Bienvenidos a Huertos y Tablachos y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la floración en los frutales de hueso y frutales de pepita, bueno y en casi todos los frutales. Aquí como podéis ver tengo ya un albaricoquero que está en flor y qué importante es la poda. ¿Os acordáis en el vídeo de la poda en frutales como os decía que vamos a intentar favorecer la fructificación mediante la poda? Pues aquí tenemos el resultado. Un montón de yemas de flor a lo largo de todas las ramas que hemos ido dejando. Pero el concepto que quiero que entendáis es en relación al título del vídeo. ¿Por qué es tan importante el frío en la floración en frutales? Bueno, pues básicamente porque los frutales, en este caso el albaricoquero que tenemos aquí y en el caso de muchos otros como la vid, el melocotonero, el ciruelo y demás, son de hoja caduca. Entonces cuando llega, como ya os expliqué, en la poda, la época en la que empieza el frío, entran en dormancia y es que tiran toda la hoja y entonces esperan a pasar el mal tiempo o las temperaturas adversas y así no gastan recursos. Bien, pues después del concepto de la dormancia, es muy importante el concepto de horas frío. Este frutal, como he dicho en el título del vídeo, no hubiera florecido si no hubiera tenido unas horas frío mínimas. ¿Por qué? Porque al pasar esas horas frío y volver a haber una buena temperatura, el árbol reconoce que ya está en buen momento para florecer. Hay árboles a los que les engaña esta temperatura, debido a que tenemos, imaginaos ahora, unas temperaturas máximas, como es en mi caso, de unos 20, 22, 23, incluso 25 grados durante el día y unos 7, 8 hasta 10 grados de mínima por la noche. Bien, pues si llegara una helada tardía, una helada primaveral, estas flores que ya están abiertas, dependiendo de hasta cuánto fuera esa temperatura, no aguantarían y se morirían. Por eso es tan importante el sitio donde plantamos nuestros frutales y las variedades que cultivamos. ¿Por qué? Porque si llega una helada tardía, una helada primaveral, nos va a fastidiar bastante, porque podemos llegar a perder mucha producción e incluso toda. Bueno, ¿y qué son las horas fríos? Pues básicamente las horas fríos son todas las horas a las que el árbol pasa por debajo de 7 grados centígrados, pudiendo llegar a muchos frutales a aguantar temperaturas bajo cero e incluso mucho más allá. Hay casos de perales incluso que llegan a aguantar 40 o 30 grados bajo cero. Entonces, ¿qué pasa? Que en el caso, por ejemplo, del albaricoquero, pues es un árbol que necesita, dependiendo de la variedad, entre 400 y 700 horas frío. El caso del frutal que menos horas frío necesita es el almendro, por ejemplo, que con unas 100, 150 le bastaría. Pero en el caso de la higuera, la vid, el ciruelo, todos necesitan horas fríos. Si no les damos esas horas fríos, nunca van a fructificar. No cumplir esas horas fríos puede ser de verdad una consecuencia muy grave si montamos una explotación agrícola. ¿Por qué? Porque os voy a poner el ejemplo de mi abuelo. Mi abuelo siempre estaba encaprichado del melocotonero de Cieza. Siempre quería tener un melocotonero de Cieza porque decía que los melocotones de Cieza son los mejores. Un saludo desde aquí a Cieza y su floración, que este año no hemos podido ir, pero el año que viene, si las restricciones y la pandemia nos lo permiten, iremos. Y entonces él quería plantar un melocotonero de Cieza y conseguía melocotoneros de Cieza, pero nunca le echaban flores. Tenía un montón de parte vegetal y echaba un montón de hojas cuando iba a la primavera, pero ni una sola flor. Creo que una vez uno le echó una flor, pero no llegó a cuajar. Bien, pues esto, al igual que la ley de Liebig lo explica, es nuestro factor limitante en este cultivo, la temperatura. ¿Por qué? Porque en mi zona nunca se van a cumplir las horas fríos que se cumplen en Cieza o en Morataya o en todas esas zonas del norte de Murcia, porque allí hace mucho más frío y las variedades de allí están acostumbradas y aclimatadas a esas horas fríos. Y si no se las damos, por mucho que nosotros plantemos la misma variedad, no se van a cumplir y no va a florecer y no va a fructificar y no vamos a tener los mismos resultados que en esas zonas. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy sobre los frutales y las horas fríos. Espero que os haya gustado y nada, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!